Estoy cursando el cuarto curso del grado de Enfermería y esta beca me va a venir genial, es una gran ayuda para mí porque quiero realizar la especialización de matrona y con esta ayuda lo voy a conseguir. Me hizo mucha ilusión recibirla y me gustaría el año que viene Ismedrasmus así que tendría más facilidades a la hora de elegir el destino y así aprender medicina como desde otro punto de vista totalmente distinto. Supone una oportunidad para poder seguir en el campo de la investigación estudiando con un máster y tener la oportunidad también de poder salir fuera y conocer otras culturas. Para mí la beca ha sido entre un premio y también una ayuda, un premio por haber aprobado todo año por año bastante difíciles y una ayuda al caño que es muy complicado desde tener alguien fuera estudiando. Para mí ha sido un alivio súper grande, es una recompensa por el esfuerzo de estos cuatro años que han sido muy duros y la verdad que es una motivación muy grande para seguir estudiando. Ser dotada con una de estas becas supone un gran honor, sobre todo porque es un gran impulso emocional y enorme que se hagan iniciativas como esta, sobre todo para seguir estudiando y seguir insistiendo en algo que siempre tenemos como límite, una fecha, un objetivo, a seguir en este ámbito. Gracias.